Pues esta es la nueva Melody Maker 2014, como veis, así a simple vista ahí de frente, es una lespol normal, pero si llego así, es más finita, pero sigue manteniendo la tapa de arce. Hemos aligerado un poco en la caoba, con lo cual mantenemos el sonido clásico de Gibson, pero con un poquito más de twang, al tener menos grave de la caoba. También ayuda al tener más twang, el puente de una sola pieza, puente cordal de una pieza, donde apoyan las cuerdas, y las nuevas pastillas P90SR y P90ST. Son pastillas P90, pero en realidad son pastillas dobles, pero no como conocemos una pastilla doble agresiva, con más volumen y más comprimida, sino que hemos partido la bobina normal de una P90 en dos y la hemos puesto una encima de otra, fuera de fase, con lo cual conseguimos reducir el ruido de fondo a tope, pero mantener el sonido de la P90 muy puro. Y como veis, es muy twangy. Como os digo, también no tienen ruido de fondo, el normal de la distorsión, y tengo mucha. Con lo cual haces esta guitarra una máquina de blues, blues tejano, cañero, muy importante. El puente va compensado, con lo cual no hay problemas de octavación. Como os digo, es muy ligera, el perfil es un mástil de años 60, los clavijeros tipo vintage, como en todas las Melody Maker. Aguanta muy bien la afinación, pero son más sencillitos de pinta y todo. Y como llevan todas las características comunes de las 2014 que os he explicado antes, ya os digo, es una guitarra básica en precio, pero no básica en prestaciones ni en sonido. Pues esta ha sido la nueva Melody Maker 2014 de Gibson USA. Espero que os haya gustado. Para más información, visitar intermusic-pro.com, donde podéis estar al día de más novedades, más vídeos, sorteos, concursos y, sobre todo, todas las novedades de Gibson. Como os digo, espero que os haya gustado y muchísimas gracias. Gracias. Gracias.